Desde este momento, conozca el funcionamiento de las empresas, instituciones, las múltiples formas de realizar los oficios de la vida, la belleza de los lugares locales y regionales, las historias y los personajes. En el programa Venga y le Cuento, en su canal local, Teledon Matías. Venga y le Cuento, un buen programa para ver, conocer y aprender. Conduce John Freddy Sepúlveda Betancourt. Amables televidentes, bienvenidos al programa Venga y le Cuento, de su canal Teledon Matías. Gracias por los reportes de sintonía. Hoy nos dirigimos hacia la vereda Romazón, del municipio de Don Matías. Los queremos dejar con unas imágenes. Aquí abajo tenemos la troncal del norte, lo que llamamos Estillal. Este es un lugar maravilloso que vale la pena conocer. Aquí en el programa Venga y le Cuento. Bienvenidos entonces. Venga y le Cuento. Y aquí en este programa Venga y le Cuento, estamos desde la vereda Romazón, del municipio de Don Matías. Una vereda que yo he llamado Mirador Muy Bonito. Es un mirador espectacular porque aquí vemos el Valle de la Urrá y parte de la ciudad de Medellín. Definitivamente es especial. Pero en este momento nos concentramos en la institución educativa rural Benilda Valencia, sede Félix Castaño, aquí en la vereda Romazón. Vamos a conocer la institución. Vamos a conocer muchísimo en este programa que se llama Venga y le Cuento. Y estamos en el programa Venga y le Cuento con el profesor Santiago Gil. Bueno, pues primero, gracias por atendernos en este programa. Con mucho gusto. Hablemos entonces también de la institución educativa de la vereda Romazón. ¿Cuántos estudiantes tenemos ahora? Bueno, en el Centro Educativo Rural Félix Castaño tenemos en este momento 45 estudiantes de los grados de preescolar a noveno. Perfecto. Pues hablemos un poquitico también de los programas académicos que se tienen aquí en el tema cultural y demás. Pues está todo el tema pedagógico y académico por parte de los docentes en todas las áreas del conocimiento. Pero también de la alcaldía vienen dos tutores, uno de deportes para iniciación deportiva y otro de música para trabajar con los estudiantes de preescolar a quinto. ¿Y qué más tenemos aquí? ¿Qué otros espacios tienen los estudiantes ya a nivel recreativo y cultural? Bueno, acá en la sede educativa cuenta con esta cancha deportiva, con instrumentos musicales, pues ya con las instalaciones normales de la escuela, los tres salones, un restaurante escolar, una sala de computadores y eso es lo que tenemos acá en la sede educativa. ¿El restaurante está en servicio en estos momentos o no? No, tenemos una dificultad con la contratación por parte de la gobernación. Desde el mes de agosto, finalizando agosto, no tenemos este servicio. Profesor, hablemos de algunos programas que se tengan aquí. Tengo entendido que hay un programa ambiental muy importante. Bueno, acá en la institución manejamos varios proyectos obligatorios, pues por parte de unas directrices nacionales, entre ellos está el PRAE, que es el proyecto educativo ambiental. En la institución tiene como dos enfoques, uno es el de la huerta escolar, que en este momento pues estamos iniciando con la preparación del terreno, alguna siembra de algunas plantas medicinales. Y también está la otra parte, que es la construcción de ladrillos ecológicos, con todo el material reciclable, sobre todo que sale de la tienda escolar, se construyen estos ladrillos para posteriormente utilizarlos en la demarcación de las eras, también en las, vamos a hacer bancas con ellas y vamos a construir materas para las maticas, pues que debemos sembrar también acá en la institución, desde la parte decorativa. Los niños aprenden, profesor, pero también se crea conciencia para el cuidado del medio ambiente, eso es muy importante. Claro, más acá en la institución que al frente tenemos la reserva El Atillo, que es toda una demarcación pues del territorio que se ha hecho desde Barbosa para conservar el agua que lleva, pues que surte al corregimiento El Atillo. Entonces también podemos ir a esta reserva, hacer estudios de suelo con el profesor de posprimaria, pues que es magister en suelos, siembra de árboles y todo lo que tiene que ver con la conservación de estos espacios tan importantes, sobre todo esos espacios que nos conservan el agua que es vital para nuestras vidas. Así es. Profesor, ¿qué otros proyectos se tienen y se ejecutan aquí que veo que son muy importantes, hasta lo que usted nos contaba hace un momento? Bueno, tenemos tres proyectos referidos a las ciencias sociales, que es el proyecto de historia, enfocados en la historia y cátedra de la paz, a todos los procesos de conflicto y posconflicto que se han vivido pues en nuestro territorio, tanto a nivel local como a nivel nacional, y también el de constitución política tiene que ver con enseñarles a los niños la participación democrática, la participación ciudadana. Entonces, se hacen diferentes eventos con la elección democrática del representante estudiantil, del personero estudiantil, del representante de grupo y del representante de esta sede, para poder ellos tener esos espacios de participación dentro del consejo escolar. Perfecto. Bien importante también la inclusión, bien importante concientizar en todos los espacios de participación, como usted mencionaba. Aquí hay un proyecto que no hace muchos años, la emisión de voz de Matías y el canal de televisión estuvieron presentes, la inauguración del tratamiento de agua potable aquí en la institución. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cómo está funcionando ahora? Bueno, ese proyecto todavía funciona con algunas dificultades, porque ninguna de las entidades se hace responsable pues de la compra de insumos necesarios para el tratamiento del agua, entonces es más una situación que se ha ido manejando desde los recursos de los tres maestros que estamos acá. Entonces, lo que es el hipoclorito, lo que es el mantenimiento de la planta de tratamiento, los instrumentos que se necesitan para hacer la revisión de qué tanto hipoclorito tiene, de qué tanta acidez tiene el agua, son instrumentos que en este momento están escaseando porque no tenemos todavía ninguna de las partes involucradas, se han hecho presentes y se han hecho responsables de los productos necesarios para el tratamiento. Sin embargo, hasta la fecha se hace tratamiento del agua, como lo estipuló pues Empresas Públicas de Medellín, con el hipoclorito, pero sí se hace necesario que los responsables, sea por parte de la institución principal, de la alcaldía o el propio EPM, pues empiecen a ver más allá solo de haber instalado la planta y es el funcionamiento y el mantenimiento de la misma. Muy bien, los niños han aprendido de pronto también a ejercer ese tratamiento en el agua, esto también lo hacen ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá en la institución hay un fenómeno y es el constante movimiento de estudiantes por ser fincas ganaderas, entonces los trabajadores van y vienen todo el tiempo. Sin embargo, cada año se elige un representante de primaria, un representante de posprimaria, que son los encargados también de hacerle control al agua, al tratamiento, a cómo está el nivel de hipoclorito, el nivel de acidez, entonces ellos también participan y también se hace un trabajo con la comunidad, es decir, que ellos conozcan la importancia de la planta y el tratamiento y también se puedan beneficiar de eso, porque se construyeron unas canillas en la parte exterior de la escuela para que la comunidad y la gente que lo requiera pueda venir también a abastecer sus casas de esta agua que ya está tratada. De todos esos asuntos puntuales que tienen que ver con el medio ambiente, con la comunidad, de eso habla este programa, ven y le cuento aquí en su canal Tele2 Matías. Hola, yo me llamo Santiago Chavarría y les voy a contar lo mejor de la vereda Roma Sol. Lo mejor de la vereda para mí es que queda cerquita de la escuela y puedo venir con mis compañeros y puedo hablar con ellos mientras vengo y también en el descanso y acá hay muy buenos profesores que nos enseñan muchas cosas. Sara Acevedo, del grado séptimo, nos va a hablar sobre los proyectos ambientales que se tienen aquí, todo lo que ellos conocen y han aprendido. Bueno, yo me llamo Sara, tengo 14 años y estoy en el grado séptimo. Bueno, aquí hemos sembrado muchas cosas, tenemos proyectos, por ejemplo, por aquí tenemos sembrados de caléndula, cebolla, mi profesor ha sembrado frijol y pues hemos hecho cositas así y pues nos ha dado resultado. Ahora les voy a hablar de los tarritos de eso y que hemos reciclado nosotros y pues eso se hace con los tarritos, uno recolecta tarritos y pues uno le va echando las bolsitas de micatos y pues así se van construyendo los ladrillos. ¿Por qué es tan importante para ustedes, Sara y los compañeros, cuidar el medio ambiente? A ver, para nosotros, para mí al menos, es importante cuidar el medio ambiente porque es lo que nosotros mismos habitamos y construimos. Pues me encanta la naturaleza y pues es muy importante cuidarla para nosotros y para los que más adelante la pueden habitar. ¿Y uno cómo puede cuidar, en tu caso, el medio ambiente? ¿De qué manera se puede hacer? Bueno, en el caso del agua, para cuidar el agua, pues evitar tirar las basuras, evitar contaminarlas, pues también no talando los árboles, no quemándolos, cuidar más y para cuidar los bosques, menos químicos de veneno y pues sí, así se va cuidando más la naturaleza y podemos habitar en ella más personas. Este es un mensaje muy importante de un estudiante de la institución educativa que tenemos en la vereda Romazón, aquí en el programa de todos. Venga y le cuento por Tereo de Matías, Canal 10. Juan Diego está en tercero de primaria y tiene ocho años. Él nos va a contar qué es lo mejor para usted de su escuela, qué es lo que más quiere de este sitio donde usted aprende. Bueno, este sitio es muy bueno, uno puede aprender muchas cosas y, bueno, toda esta escuela es muy bonita. Y, bueno, la escuela sí está bien tratada, pero a veces han llegado unas personas nuevas y, bueno, pero, no, esta escuela sí es muy buena, uno tiene cancha, parque, restaurante, tiene salones y una oficina y una pieza donde duerme el profesor Nicolás. Bueno, ¿y qué hace falta aquí para vos? A ver, ¿qué hace falta? No, nada, felicidad. Eso, muy bien, casi nada, felicidad, importantísimo ese mensaje. Usted también es muy amigo del medio ambiente, me han dicho. ¿Usted de qué manera cuida y protege el medio ambiente? Bueno, cuidarlo es, es como si fuera, no sé, algo, algo maravilloso. Bueno, es algo maravilloso uno cuidar las plantas, no pararse encima de ellas, no tumbarlas, no arrancarlas. Y maravilloso encontrar niños con una mentalidad de cuidar y proteger el medio ambiente. Yolima Palacio está aquí cerquita, en el municipio de Copacabana, y viaja todos los días a esta escuela de Romazón, en el municipio de Don Matías. Bienvenida al programa, profesora Yolima, y nos dicen que viene Gómez Plata, hace poquito llegó aquí a Don Matías. ¿Qué tal el cambio? ¿Qué se ha sentido? Bueno, buenos días, don Freddy. El cambio me ha favorecido enormemente, porque cuando tomé la decisión de cambiar con la profesora que había anteriormente en esta escuela, fue por cercanía a nuestros lugares de origen, o a nuestras familias. Entonces, me queda mucho más cerca Don Matías y esta comunidad que la donde estaba ubicada anteriormente. Bueno, hablemos un poco también de los grupos que trabajas aquí, en el tema pues académico, y también esas áreas. Cuéntenos un poquitico. Ok, bueno, los grupos que yo oriento pertenecen a los grados de preescolar, primero y segundo. En el grado preescolar se busca el desarrollo de las habilidades, mediante el trabajo de las diferentes dimensiones que los niños deben de adquirir, la dimensión cognitiva, la dimensión en el lenguaje, la dimensión en el área de las matemáticas y entre las otras. En el área de primero y segundo se orientan todas las áreas, pero las orientamos bajo un modelo que se llama Escuela Nueva. Perfecto, profesora, yo pensaba aquí, mientras que usted hablaba, también en esos cambios que se dan de escenario. Es decir, no es lo mismo enseñarle a los niños en estos espacios rurales a los urbanos. ¿Usted tiene experiencia en eso? Totalmente cierto, se nota el cambio. A nivel rural todavía son niños que tienen un núcleo familiar que está muy presente, por decirlo de esa manera, y el entorno es un entorno mucho más tranquilo. Los niños en la ciudad están permeados por otras situaciones que se ven reflejadas dentro del aula de clase, que en ocasiones pueden hacer que esos procesos conlleven un poquito más de esfuerzo y de dedicación. ¿Y de pronto también afecta o impacta el tema académico, el rendimiento? Claro, porque pueden ser niños que vengan de unas condiciones a nivel sociofamiliares que no les posibiliten o no les hagan un acompañamiento que les permitan avanzar adecuadamente. Bueno, Heider también es uno de los niños que nos va a contar cómo cuidar el medio ambiente. Primero, ¿cuántos años tenés? Ocho años. ¿Y de qué manera cuida usted el medio ambiente? Yo, pues, el ambiente como no dañar las matas, decirle a los niños que no las dañen, y también que le ayudemos al profesor que les dé agua, y dejar que se los árboles, no cortarlos, muchas cosas también. Y es que aquí encontramos un compromiso importante por parte de los niños con el medio ambiente. Qué bonito ejemplo para que todos sigamos. Aquí en el programa, venga y le cuento. Bien, el profesor Santiago nos hablaba también de que hay un proyecto que tiene que ver con la paz. Pues vamos a hablar con Giancarlo Monsalve Tobón, que nos va a decir realmente en qué momento hay paz, a ver, con qué acciones uno puede vivir en paz. Cuéntanos usted, ¿qué es el más indicado en estos momentos? Queriendo a los demás, respetándolos, no pegándoles, no rayando las cosas, respetando a los demás como los demás a uno. Bueno, ¿y de tu escuela qué es lo mejor? ¿Qué es lo que más quieres de tu escuela? Que tengo amigos que son muy queridos, que me quieren, que yo los quiero. ¿Y qué piensas seguir estudiando cuando termines ya entonces el bachillerato? ¿Qué piensas seguir? A ver, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? No sé todavía. ¿Qué le llama la atención? A ver, más o menos que le llame la atención. Criminalística. Bueno, muy bien. Muchas gracias Giancarlo por estar con nosotros. Y sigan con nosotros ustedes, amigos televidentes, en este programa que se llama Venga y le cuento, de Telecomatías, Canal 10. Y Nicolás Pérez, es otro de los docentes que tenemos en esta institución educativa de la vereda Romazón. Bueno, profesor, ¿cuánto tiempo ya como docente? Empecé a trabajar desde abril, el 25 de abril de este año, justo un añito. Venías de otra experiencia muy importante, contanos. Ah, estuve trabajando en la Universidad Nacional, como docente de una materia que llamaba Ciencia del Suelo. Allá trabajé cuatro años y ya pues me presenté al concurso, al concurso docente y empecé a trabajar acá con los muchachos. ¿Y qué tal el cambio? A ver, ¿qué se siente? Bueno, el cambio es un poquito durito. Digamos que acá es un poquito más difícil trabajar con los muchachos, pero también es una experiencia muy bonita poderles enseñar y que ellos, digamos, que a partir del estudio puedan, digamos, conseguir un mejor futuro, mejorar su futuro y su calidad de vida. Bueno, ¿y qué se extraña de la ciudad? Porque, pues, obviamente ya estás un poquito más distante de la ciudad. No, extraño a mi familia. Es lo que más me hace falta. A mi familia, claro, que acá también estoy tranquilo. En las tardes uno está, yo vivo acá en la escuela, entonces uno está solo, descansa, estudia. Este paisaje por acá es muy bonito y uno también, digamos, que se entretiene. Y ya los fines de semana viajo a Medellín donde mi familia. Bueno, ¿qué necesidad vemos en tu escuela, en tu institución? A ver, ¿qué se ve hoy aquí? ¿Qué haga falta? Pues, hombre, yo pienso que esta escuela tiene muy buenos recursos. Digamos que la parte del libro, la parte de... A ver, no hace poquito se nos perdió un video, nos robaron, ¿cierto? Y eso sí fue, digamos, una pérdida porque ahí le presentábamos películas a los muchachos, les mostrábamos, digamos, que buena información. Pero tenemos buenos libros, tenemos buenos proveedores, tenemos una buena infraestructura. Entonces, yo creo que en la escuela estamos bien. ¿Cuál es tu nombre? Valentina. Bueno, ¿por qué lado de la escuela vives, a ver? Por Romazón. ¿Pero hacia abajo o qué? ¿Cuánto se demora de aquí? Por ahí dos horas. ¿Tanto tiempo? Uy, vivió muy lejos. Entonces, ¿a qué hora sale de su casa para venir en la mañana? Salgo a las siete y me vengo rápido. ¿Y cuánto se demora para bajar otra vez a su casa? Menos. Bueno, ¿y qué es lo mejor para usted de estudiar? A ver, ¿por qué te gusta el estudio? Porque aprendo. Perfecto. ¿Y qué es lo mejor de tu escuela? Contanos. Estar con mis compañeros. Bueno, ya estamos contagiados del ambiente que hay en estos momentos en la escuela de Romazón con los niños que aquí estudian. Qué bien. Entonces, este espacio también para que ustedes, amigos televidentes, disfruten de algo distinto en este programa que se llama Anguile Cuento. ¿Cuál es tu nombre? Juan Felipe. Juan Felipe. ¿En qué nombre estás? Quinto. En quinto. ¿Qué es lo mejor para vos de tu escuela? A ver. Que puedo aprender mucho, que tiene cosas buenas, la cancha, que tiene los salones para estudiar, tiene muchas ya cosas. Bueno, y para quienes son grandecitos como yo, cuando yo estaba en la escuela, jugaba, por ejemplo, cárcel, jugábamos mucho cristales y como los tiempos van cambiando, pues hay que preguntarle a ustedes, Juan Felipe, ¿qué juegan ustedes? A ver. Aquí jugamos fútbol, basquetbol, jugamos en el parquecito, jugamos ponchado, jugamos en educación física, muchas cosas. Bueno, hacen deporte. Juan Felipe, cuando usted termine la primaria, ¿piensa seguir estudiando bachillerato? Sí. ¿Y qué le gustaría estudiar después de que termine el bachillerato? No sé todavía. No sabe todavía. Bueno, sigamos conociendo más aquí en la vereda Romazón, muy especialmente desde esta institución educativa. ¿Cuál es tu nombre? Adrián Felipe Zabala Luján. ¿Qué es lo mejor para vos de la escuela, de este lugar? Me gusta cuidar las matas, respetar al profesor, a la profesora, a los compañeros, a las compañeras. Bueno, él practica el respeto, qué bonito. Y se lo cuenta su programa, ven y le cuento. Hola, me llamo Vilmar Andrés Villaruján. Quiero invitar a la población de Don Matías para que venga a visitar la vereda Romazón. Víctor Jiménez Bedoya es habitante de la vereda Romazón. Y él nos va a contar un poco de cómo en el tiempo ha ido cambiando su escuela y todo. Y en sí la vereda. Bienvenido al programa. Freddy, muchas gracias. Primero darte la bienvenida a nuestra comunidad. Me parece un espacio muy bonito, muy importante, porque nos permite a nosotros como comunidad darnos a conocer a nivel del municipio, pero también darle esa oportunidad a mucha gente del municipio que por sus dinámicas sociales, de trabajo, de vida, pues no le permiten conocer la vereda y que desde el programa entonces pueden conocer su municipio. Sí, así es. Eso pretendemos, Víctor. Bueno, ¿cómo ha ido cambiando tu vereda, tu escuela? Las transformaciones que ha tenido la vereda, Freddy, han sido varias y muy significativas. En lo que tiene que ver con la parte del desarrollo, con la parte e incluso de lo social, pues es grande la transformación que ha tenido. Porque yo recuerdo de niño, por ejemplo, como esta vía, esta carretera, no la teníamos, o al menos los carros no podrían llegar hasta acá a la escuela porque su estado era realmente muy crítico. Como en nuestras casas, muchas de nuestras familias pues no tenían electricidad, eran carentes del tema de servicios de agua, no tenían siquiera sanitarios, sino que en ese entonces los que tenían una condición económica como más holgadita, yo recuerdo que tenían unas letrinas, que era lo que se usaba en ese momento. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede ver hoy cómo la vereda se ha ido transformando, cómo en el tema del desarrollo se ha podido ver un cambio visible. El tema de la escuela, por ejemplo, hoy tenemos una escuela con una placa polideportiva. Cuando yo arranqué estudiando de niño, pues teníamos un patiecito ahí para jugar, pero nosotros no teníamos placa y hoy vemos pues una escuela con unas condiciones, con una infraestructura bastante cómoda, bastante bonita. Víctor, aparte de este lindísimo mirador que tiene la vereda Romazón, donde podemos ver parte del Valle de la Burrá, incluso la ciudad de Medellín, Girardotacopacabana, lo que pasa es que hoy la broma no ha permitido mucha visibilidad, ¿qué otros lugares tenemos para visitar aquí en Romazón? Romazón es una vereda realmente, como usted lo puede ver, con lugares mágicos y encantadores y de lo cual yo me siento orgulloso porque digo, tenemos mucho por mostrar y lástima pues que mucha gente los desconozca. Pero por ejemplo, las cuevas. Las cuevas son simples excavaciones o túneles, pero túneles que fueron hechos por antepasados y que dadas las características como lo hicieron y que se siguen conservando intactos, pues hoy en día se ven como algo realmente novedoso, llamativo y turístico. El tema de la cascada es otro lugar muy hermoso en donde usted puede apreciar la naturaleza, en donde usted puede disfrutar, venir a acampar y también tirar charco. Hay un lugar que a mí me parece místico, muy bonito y es el volcán. Es un revinidero de arena, si se le puede llamar así, pero la gente, mucha gente que ha venido a verlo incluso dicen que es muy semejante al Cañón del Colorado, un cañón del Colorado en miniatura. Y como puedes ver, pues tenemos este corredor que es espectacular, un mirador muy hermoso en donde en un día despejado, lastimosamente hoy no se dio, pero en un día despejado, usted puede ver a Medellín, usted puede ver parte de Bello, a Copacabana, Girardota, aquí detrás tenemos el Parque de las Aguas, lo hace un corredor bellísimo. Víctor, esta economía de Romazón se basa en la lachería, pero de aquí también sale la cebolla porque sí he tenido esa inquietud, ¿o qué más tenemos? La economía de Romazón es una economía diversa que no desentona con la mayoría de la economía de las veredas del municipio, ocupando en primer lugar el tema de la leche y el tema de los cerdos en una cantidad muy considerable, pero que es diversa porque también podemos encontrar grandes, grandes extensiones cultivadas en cebolla. Y adicionalmente también tenemos tomate de aliño. Amables televidentes, gracias por la sintonía, esperamos hayan aprendido muchísimo y conocido esta veredad de Romazón, especialmente desde la escuela. ¡Nos veremos en un próximo programa! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!